Muchos temas controversiales entre los católicos, especialmente en estos días, están relacionados con la política. ¿Deberían la Iglesia y el Estado estar completamente separados? ¿Qué derechos humanos básicos nos da Dios que el Estado no puede quitarnos? ¿La Iglesia católica es demócrata o republicana? La doctrina social de la Iglesia católica realmente no puede reducirse en un solo partido político, y no todos los problemas son en blanco y negro. La mayoría de los temas tienen una pequeña área gris, pero la Iglesia nos da ciertos principios que debemos tener en cuenta cuando consideramos el papel del gobierno y cómo debemos votar. La Iglesia Católica Concepción hasta la muerte natural. Así que el aborto es un tema muy fácil de entender. Nunca, nunca está bien. El aborto es la matanza directa de una vida humana inocente, por lo que es una ofensa a los derechos más básicos que Dios nos ha dado, inherentes a nuestra dignidad como seres humanos. Los católicos nunca pueden apoyar el aborto. Hay otros temas que la Iglesia permite el debate dentro de algunos límites clave. Para permanecer dentro de esos límites, debemos recordar algunos principios clave. La lección 20 del Camino de Cristo repasa todos estos principios brevemente, pero por ahora me concentraré en uno solo. Un principio fundamental de la doctrina social católica es el principio del bien común. El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas alcanzar su realización más plena y fácilmente. Todas las interacciones sociales en todos los niveles deben conducir al bien común. Esto es cierto para las familias, las comunidades locales, organizaciones y gobiernos más grandes. Estamos hablando de la familia y los negocios, tanto como el gobierno. Todos tenemos la obligación de trabajar por el bien común de la sociedad. El bien común conduce a nuestra relación última, que es el cielo. Entonces, muchas cosas que hace la Iglesia están directamente ordenadas al bien común. El bien común supremo es el compartir comunitario del bien supremo mismo, la unión con Dios en el cielo. Los católicos deben oponerse a cualquier iniciativa social que pueda impedir que las personas construyan la virtud y se acerquen al cielo, porque esas iniciativas van en contra del bien común. Aquí hay una buena manera de pensar en ello. El bien común se trata menos de los bienes particulares que compartimos en común, como un parque estatal, y más sobre el único bien que es infinitamente compartible, la unión con Dios. Así que es fácil ver por qué los católicos deben oponerse a la estricta y total separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado existen para el mismo propósito. Mientras que la Iglesia tiene la gracia eficaz de los sacramentos, el Estado tiene medios temporales para permitirnos vivir nuestras vidas sin la inhibición del peligro físico. Todo el propósito del gobierno consiste en esto, proteger la dignidad humana y promover el bien común.